en este vídeo os vamos a mostrar cómo funciona el centro de actividad que encontraremos deslizando en cualquier momento desde la pantalla de inicio la pantalla hacia abajo como veis es un simple movimiento en el que vamos a encontrar diferentes informaciones para empezar encontraremos el centro de actividad que va a componerse de diferentes bloques con información útil para nosotros por ejemplo el día en el que estamos el tiempo que nos espera los eventos del calendario si los tuviésemos recordatorios la bolsa lo que tenemos programado para mañana etcétera esto se va a basar en las propias aplicaciones de bolsa recordatorios calendarios tiempo que tenemos instaladas porque os comentamos esto porque vamos a poder añadir más bloques a este centro de actividad con información que proveniente de distintas aplicaciones que hemos podido ir instalando pulsamos editar y aquí como veis ya tenemos dos aplicaciones que podemos incluir con su información en el centro de actividad en este caso son dos aplicaciones productivas como evernote como bunder list como veis incluso podemos modificar exactamente el orden de las mismas y cómo se van a mostrar en nuestro centro de actividad pulsamos ok y aquí como veis ya tenemos acceso primero de todo a la modificación o creación de notas de evernote y también tendremos diferentes ítems o tareas que tenemos que completar en bunder list todo ello con el resto de información que ya hemos conocido de este modo el iphone nos va a permitir personalizar este centro de actividad deslizando la pantalla hacia abajo viendo estos widgets que nos ayudarán a interactuar con las aplicaciones sin ni siquiera tener que entrar en ellas además en el centro de actividad encontraremos las notificaciones con tan solo deslizar con el dedo a derecha oa izquierda